¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Fácil, fácil, gracias! ¡Qué bueno que vino! ¡A ver, Leucho! Yo sé que Leucho sí le va a poder Tiene un cálculo No, si ya no le atrinó Leucho, va a estar muy difícil pero supera Jajaja 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 ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! Nooo ¡No! ¡Ja, ja, ja! Tuve la oportunidad de arreglar, ya que pasaron De arreglar tu ciento Y vamos a dar una segunda vuelta Una segunda vuelta, entonces ¡Nadie le atinó! ¡Uy! Es que está complicado esto del cálculo No, aquí ya no es ¡Suscríbete! 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 esta es la segunda vuelta esta es la segunda vuelta? si del juego mira a ver a ver dejame hacer un close up un close up volveselo a poner vale a la hora si ah si pero 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 vea jajajaj chiquita chiquita ¡Gracias! 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 Sí, tengo otros dos compromisos de trabajo Muchas gracias Gracias, gracias Nos vemos pronto Perfecto Gracias por venir Hechel ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias! 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 ¡A los que no! ¡A los que no! Gracias, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos, de veras, ¿sí? Ah, déjame, te doy uno de estos también. Hay otro detallito. Muchas gracias. Gracias. Igualmente, ahí es muy bien y vamos a estar pendientes. Claro, estamos en contacto. Claro que sí. Gracias, a ti, buenas tardes. Gracias, Laura, cuídate. ¿Leo ya se fue? Sí, me dijo que ya se tenía que ir. Ayúdame a los papás, al papá y a la papá, a pensar en un nombre para la bebé. ¿El nombre? ¿Van a escribir el nombre? Ustedes crean que el nombre para la bebé, entonces la repitan, van a tener el nombre. Sí, 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 no te preocupes. ¿No es cuando voy? Un solo nombre. Un solo nombre. Puede ser, por ejemplo, gamella, si es niño. Yo no me doy la bebé. 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 Tío, nada más era una idea, un ejemplo. Un ejemplo. Puede ser angélico si es niño. No me doy la bebé. A ver, aquí está la bebé, cara de qué bebé que tiene, jaja, 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 de gamellano, de gamellano, de Claudia, de Erika, jaja, 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 a ver, véanla bien, véanla Ah, igual con plumón, ¿verdad? Sí, jaja, 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 a ver, entonces me voy a ir yo para acá. Oye, pues va a estar interesante, a lo mejor de aquí sale el nombre. Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? A ver, ahí va el primero. Alejandrina. Pásale, 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 no se preocupe. Alejandrina, sí, sí, está bonito. Sofía. 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 Mila, está bonito Mila Mila Nirvana Nirvana Este siguiente juego es como Este es como el de la lotería Porque van a poner su nombre Y la fecha que ustedes tienen que van a hacer Pues es que la tienen que van a hacer Pero después Fue como la lotería A ver La fecha probable es ¿Vale? De 20 de septiembre De 20 de septiembre Entre 20 de septiembre Es lo que dijo Es lo que dijo Gris ¿Cuál es su nombre? De 20 al 20 Y si son atrevidos hasta la hora 12 Yo soy del 12 de julio De julio 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 Entonces ningún nombre se ha repetido Podemos ponerle todos esos También Podemos ponerle todos esos nombres Que han dicho Creo que no es ilegal ¡No! 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 las fechas vale que quede grabado claro, va a quedar grabado bueno, una fecha para el 10 de octubre 10 de octubre ¿cuál dice tu nombre? no, yo también los 10 de octubre no, es el 10 ay, me conféme en la mañana es de eso es de 10 10 de octubre Ah, es una fecha de cinco de chupia, pero no pusieron el AMU. Ahí se ponen el AMU, si quieren. Sí, si quieren. Ay, qué más jugadora. De dos a tres de las niñetes. Es algo que me gusta, a mí me cajo de sabor. Claro, claro, chabón. De la noche, chabón. De la noche, chabón. A la hora de la ventana. De la noche, chabón. A la noche, a octubre. A la noche, a octubre. ¿Qué punto la de cinco de octubre? Yo. Pero si yo no tengo un nombre. Yo no tengo un para premio, ¿verdad? Como en la noche. Creo que es como la lotería aquí. ¿Te dejo mi correo electrónico? ¿Qué punto la de cinco de octubre? ¿Qué punto la de cinco de octubre? ¿Qué punto la de cinco de octubre? Un viaje a Cuskitali. A Teopisca. Viaje redondo. El premio mayor es el viaje redondo a Oxhuk Octubre 3 Otro del 10 Oye pues hay muchos votos para el 10 Tres para el 10 Tres para el 10 ¿Quién? ¿Quién dice? Tres para el 10 No, yo no quiero gracias Porque hay un tiempo que después me quiero gracias por compartir Tres para el 10 Octubre 3 a las 7 Tres 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 Oh, gracias. Ah, ese fue un punto. Finales de meses. Finales de meses, luna llena, sí, cierto. Es muy probable. Sí, claro, claro, van a ver que sí. Ay, Marta, pero lo más probable es que tú ahí vayas a estar, ¿no? Marta. Probablemente tú vayas a estar ahí, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, qué bueno que no te vayas. Es que quería que fueran a casa, pero tengo un lugar, un baño muy reducido, no sé por si llegar a ocupar o algo así. Sí, como que no le siento, no es tragui, no sé. Voltea la cámara. ¿Vaya? Ay, jajajaja. Ay, jajajaja. Ay, jajajaja. Ay, jajajaja. Ay, jajajaja. Ay, jajajaja. Ay, jajaja. Ay, jajaja. Ay, jajaja. Ay, jajaja. Ay, jajaja. No sé, yo creo que... Firmamos. Yo creo que va a ser principios de octubre, los primeros días. ¿En qué hora? No, una fecha, un día. La hora, por favor. Cinco a las tres de la mañana. Ya quedó. ¿Y tú? ¿Cómo vas? Bueno. ¿Qué? Pues, ¿por qué se me ocurrió? ¿Tú? ¿Qué fecha? ¿Qué dices tú? Ella dice que ya. No tengo idea. No tengo idea. Bueno, sí tengo idea, pero... Ay, claro. Pues, tal vez la primera semana de octubre, pero no me atreveré a decir si el primero, el dos, el tres, o sea... ¿Pero no sientes que hasta el final, hasta el 20 de octubre? Lo siento... No, 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 no. Más o menos. Lo siento como entre el 1 y el 5, 1, el 6 de octubre. Primera semana de octubre. Cuando naciste, va a estar riendo de octubre. Sí, ¿verdad? Ay, que es que me esperaban ese día. Sí. Ay, pues me tomes pocos. Pues, bueno. A ver, ahora al revés. Hola. 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 Hola, buenas bienvenidas